Digo, crecimos juntos desde niños casi como el mar Por eso, vivo el desamor reforzando mi mano Sabes que siempre he sabido que tú eres amigo sincero Sabes que siempre hay un segundo y hay un tercero Y aunque nos arranque hasta la paz, mejor la verdad Por todos los dos, solo por ego, por vanidad Se burló de mí, se burló de mí, por su cara de niña buena Hubo dos, dos, de mi de muerto, todo el que corre por mi sepa Se burló de mí, de mi corazón, hoy hablamos todo en pena Hubo dos, los dos, el que nos sentó Y a los dos con la misma con ella Ella, ella, jugó con los dos, su cara de niña buena Ella, ella, llegué a mi corazón con ella Y a los dos, por si no, 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 no Ay, tú, mujer, es que me tienen así Queriendo todas las dos, todas las dos Sin poder dormir Oye, me voy a subir Con ti no van a acabar Y no las dejo de amar Porque por solo un minuto yo no te he perdido Que la vida me ha perdido a mí 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 En busca de un amor Que no sé ni dónde estás Queriendo todas las dos